amigos muy buenos días y bienvenidos a otro vídeo miren por aquí nos encontramos en vista california miren por aquí andamos este queriendo hacer por la vida tenemos el área que el otro de allá con dos ahí les voy a estar mostrando cómo los vamos a ir encuerando quitándoles el pelo que tenemos ya la agüita y pues quitarles el pelo para poderlos preparar para cocinar así que por aquí vamos a estarles mostrando cómo va a ir quedando la cosa vamos a ver quedando la vaina miren ahí está el principal chef afilando los cuchillos sabe cómo está la cómo está la vaina para eso así que es un poco frío aquí donde estamos pero aquí al pie de la lombra no se siente tanto ahí estamos ahí van a ir viendo el proceso de cómo encuerar unos cuerpos unos túncos miren amigos y empezamos a pelar el cuchillo miren es fácil se le cae todo el pellejito todo esto que tiene negro se le cae bien fácil miren que el agua estaba al puro punto así que estamos miren el otro ya casi está terminado la llevas carnal ahí la llevas ahí vamos ahí vamos ya casi ya casi está cuántos años tienes haciendo así jale con unos 3 o 4 años con unos 2 3 o 4 años o con unos 2 3 mira nos ganaron con poquito alcanzan a pelar unos 5 puercos más en lo que nosotros terminamos ya vale pero no hay problema miren esto está vivo miren nomás esto es así están dando su lavada para poderlo y abrir miren nomás y acá nosotros nos acabó el agua caliente pero ahorita la vamos a seguir ya casi lo tenemos también nomás la panza la que está dando un poco de trabajo no sé por qué este puerco que está era era negrito miren aquí está el cabello era entre negrito pero se le cae toda la tecata se le cae toda la tecata que tiene prieta y queda así también güero casi como aquel nomás que aquí tenemos el agua ahorita acabamos de poner más a ver cómo se baila esa órale al ritmo del puerquito órale te aventaste men por una amiga acá estamos por culminar este partido digo este puerco tomamos el gas y nomás le están dando una pequeña chamuscagona para que se peche y acá el otro el otro ya quedó hecho cachitos miren la carnita aquí está ya todo lo que salió de carne y acá está la la el cuero mi carnal dice que va a hacer unas botas con ese cuero no sé si si este le vaya a alcanzar porque no estaba muy pero que se haga una bota de aquel y otra bota de este para que le salgan las dos par de botas esto le voy a dejar pintas así que ahí andamos hechos la mocha chao ¿qué va a hacer carnal? gracias carnal ya se llega la vimos en ese puerco pero no lo podemos desmanchar hay que traer agua se nos acabó la caliente se nos apagó la lumbre no porque nomás quieren andar grabando pero un amigo por aquí estamos ya nomás lo que falta de arreglar son las cabecitas del puerco y las patitas el mero efectivo para eso a ver la cabeza que guardaron era nomás es lo que quedó de cabeza no quiero del mero pie de las orejas quedó muy chiquitita ya que no le corté se atravesaron no le fui llevarle y luego con el puerco y se hagan a su lado así que ahora sí ya nomás esta ya está lista para ¿cómo se llama la ¿apoco ya está lista? ya ya le puede ser una mordida a ver compáralas compáralas a ver esa la cortó un profesional guáchale cómo está el corte y esta no más tira 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 es que te daban el 2x1 te venden esa de acá y aquella gratis la otra la cortaron y al espinazo no se salió con todo el shoulders ahora me falta limpiar esta pero nomás la vas rasurando con el antorcho no pues le voy a dar una limpiada para no darle con el antorcho no pues la verdad no se mandaron a a mantener a la señorita a la hora duele bonito eso mira que triste se pone lo que es la flojera de la bala miren ahí está nomás para que miren caramba acá de este lado tenemos todavía que hacer hay que sacar las mantecas de aquí y miren acá adentro está lo bueno dos cuches dos cuches ah no eran cuchas y alex y las patrullas las patrullas como las van a echar esas la voy a echar el agua super caliente la voy a lavar ok va muy lento es muy lento lo que yo quería decir que pasamos de nuevo hay que mediar una cubeta de agua para lavar estas que pasó carnal que pasó no aquí andamos sentados relax mientras los pobres trabajan ahí esto ya está listo aquí para en la mesa para empezar a pasajear sacar las mantequitas así que sí así andamos por ahí dándole con ganas al final de todo ya estamos aquí con los chicharrines o los chicharrones pura manteca o las mantecas o como quieran llamarle pero ya estamos aquí cocinando le presté la pala a él un ratito para que me ayude porque ya me cansé pero ahí estamos torneándonos y estamos cocinando y aquí está mi compadre que fue el mero actor de de ese de la película de tallares de ese de ese trabajo y acá está mi compadre que también fue uno de los principales este que pioneros ajá lo tienen esto porque esto a mí no me gusta no me gusta no te gusta así que aquí estamos que estamos ya sabemos poco los que estamos pero en cuanto llegue el aromita de chicharrines tenganlo por seguro que se va a llenar de gente los vecinos los que vayan pasando por la calle lo bueno que va a alcanzar para todos es harto es harto vale pues eran dos puerquitos así medios medios no tan grandotes medios tiernones pues y acá estamos aquí estamos los únicos que trabajamos con los cuches aquí estamos los cuatro mi compadre Salomón mi compadre Mike digo Mike porque estamos de este lado del charco y mi brother Alex Alex porque estamos de este lado del charco pues también así que ahí estamos ahorita sigue lo bueno vamos a ver qué tal nos va para cuánto rato dura eso para estar va a estar rápido porque ya lo teníamos medio cocido cuando lo estábamos pelando por aquí seguimos miren por aquí seguimos ya está cayendo la tardecita ya está el frío medio medio raro medio frío pero miren ahí seguimos cocinando ahorita les voy a mostrar lo que se está cocinando allí está quedando eso bueno se mira que está quedando con ganas miren como está quedando la vaina ya casi ya casi un ratito más y ya hay que sacarlos porque miren chau fui grabando profesionalmente yo pues allí toda parada como será un salazo no te voy te voy te voy te voy te te voy 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 me te voy te voy te voy